¿Qué es el efecto fundador y por qué es peligroso si queremos colonizar otros mundos? Los uteritas, así como los amisolos MLAVRI, son comunidades surgidas de lo que en biología se conoce como efecto fundador. El efecto fundador, en biología, se refiere a las consecuencias que se derivan de la creación de una población nueva de individuos a partir de un número muy reducido de estos. Para estos individuos, el resto del mundo es como si no existiera, de modo que presenta particularidades muy mercadas, por ejemplo, particularidades genéticas propias de las especies demasiado endogámicas. . Si el número de individuos iniciales era excepcionalmente bajo, 4 o 5, una sola pareja, se dice que la población presenta un efecto fundador extremo. . Por ejemplo, en el caso de los amis está presente un gen muy raro en el resto de la población del planeta, que en determinadas circunstancias provoca una combinación de enanismo y polidactilia. . Desde su formación en 1770, los amis han presentado 61 casos de estas anomalías genéticas, que es una cifra parecida a la presente en el resto de la población mundial. . Esto es posible porque los amis tuvieron solo 12 individuos fundadores, y uno de ellos era portador de este gen afectado. . . En el caso de los Mlabri, de las selvas de Tailandia, estamos ante un efecto fundador extremo, pues se cree que tuvo un único fundador, un niño y una niña que fueron abandonados hace unos mil años. . . . Esto hace posible que un alto porcentaje de los Mlabri presenten cierta secuencia genética idéntica, algo inédito en cualquier otra agrupación humana. . Así pues, junto con la endogamia memética también puede venir aparejada la endogamia genética, y viceversa. . . . . Los uteritas forman un grupo religioso que durante siglos ha vivido en colonias agrícolas autosuficientes en Europa y, desde principios del siglo XX, también en Norteamérica. . 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 Como el equivalente humano de una colmena, tal y como apuntan los teóricos de la evolución David Lohan Wilson y Egi Ochober. En reintroducing group selection to the human behavioral science, publicado en Behavioral and Brain Science. Como una colmena de abejas, las hermandades uteritas se dividen cuando alcanzan un gran tamaño, una mitad permanece en el sitio original y la otra se traslada a un nuevo lugar que ha sido preseleccionado y acondicionado. En la preparación para la escisión, la colonia se divide en dos grupos que son iguales respecto al número, edad, sexo, habilidades y compatibilidad personal. La colonia entera empaqueta sus pertenencias y una de las listas es extraída por lotería el día de la separación. Animales y plantas El efecto fundador también tiene lugar en especies animales y vegetales. El efecto fundador se da con frecuencia en las poblaciones de animales y plantas de las islas oceánicas, descendientes de unos pocos cientos, o decenas, de colonizadores iniciales. Como el caso de los lémures de Madagascar o los pinzones de las islas Galápagos, descendientes de unos pocos individuos de una misma especie que colonizaron las islas en tiempos remotos llegando desde el continente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!